Hola amiguitos, bienvenidos al canal. Hoy les quería enseñar a hacer este baño para Barbie. Lo primero que vamos a ocupar es cartón, tela, decoración, este plástico transparente, tijeras y silicón. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a tratar de forrar todo el cartón. Yo lo hice como un triángulo y en la parte de abajo le puse un cuadrado. Vamos a forrarlo completo. Si tú tienes otro color de tela, puedes utilizar otro color. Pero en realidad mi niña lo quería de rosado y solamente tenía esta tela. Así que esta es la que vamos a utilizar. Vamos a tratar de forrarlo con cuidado. En la parte de abajo vamos a forrarlo también con mucho cuidado. Vamos a hacer este pequeño doblez y vamos a retirar el exceso que sobre. Para la parte de arriba como de la cortina yo utilicé este pedacito de pajilla y estos palitos. Y lo voy a colocar de esta forma con mucho cuidado. Así. Lo otro que voy a utilizar es como este mozote que tiene doble cara. Entonces voy a pegarle uno en la parte de arriba y el otro lo voy a estar utilizando como en la florcita. Para que tenga como una decoración bonita y se vea bien. Lo voy a colocar en la parte de arriba y aquí en la parte de abajo. Vamos a colocar el mozote y también en la flor. Para que esa decoración se le vea como un estilo diferente. O tú puedes colocarle otro que te guste a ti. Yo solamente tenía este. Ok. Así quedó mi bañito. Está muy sencillo pero quedó muy bonito y muy práctico para la Barbie. Aquí estamos en el cuarto de la Barbie. Así que vamos a colocarlo ahí. Y les voy a mostrar cómo se ve la Barbie dentro de ella. Miren quedó perfectamente a la medida de ella. Espero que les haya gustado este videíto. Y espero verlos en el próximo video. Bye. Bye.